Música Estimados amigos, estoy en la grita, la Atenas de Táchira y Ciudad del Espíritu Santo. Vengo a expresar mi agradecimiento al Cristo Redentor del Rostro Sereno por el deseo que puso en mí y en un grupo numeroso y cada vez más creciente de venezolanos a estudiar y comprender la causa de la crisis y la asombrosa corrupción y opresión que la misma produce y a descubrir en su palabra las leyes de la ciencia del orden político con gobierno y democracias parlamentarios creado por Dios, consignado en la Biblia para organización de los países y administración de los gobiernos en la tierra, consejos seguidos por los países más prósperos del planeta. Vengo a dar gracias por el deseo que puso en nosotros de recorrer toda Venezuela para compartir lo que aprendimos e invitar a las iglesias cristianas, a la sociedad civil, a los partidos, a las ONG, a los movimientos sociales y personalidades a conformar un movimiento unitario civilista para entre todos refundar y reconstruir y reconciliar este país próspero con alta calidad de vida para todos los venezolanos. Vengo a solicitar del Altísimo la orientación y los recursos humanos y materiales necesarios en esta gira nacional para que Venezuela sea el modelo a seguir. La descentralización insuficiente causó la crisis del punto fijivo en el 98 y la decadencia y corrupción del 2023. Esta caótica situación es la que nos convoca a todos a aplicar el Estado de Dios, como se conoce al modelo de Estado Federal de Poder Descentralizado, como la solución definitiva de la corrupción y la crisis en cliternas a la que hemos estado sometidos. Vamos a hacer una gira nacional que queremos que ustedes acompañen y sigan con la buena voluntad de Dios para entre todos no solamente reconstruir al país, sino reconciliarnos como sociedad. En Dios confiamos.